El Colegio de Medicina Interna en Veracruz confirmó un ligero aumento en los casos de COVID-19. Según las proyecciones que se tienen, esto podría ser el inicio de la cuarta ola de contagios, misma que podría tener picos más altos a partir de la segunda quincena de enero. Pero ya a partir de la semana pasada hemos empezado a ver un incremento cada vez más importante de casos positivos en el estado. Eso se refleja también a lo que está pasando a nivel nacional, sobre todo en las partes fronterizas, es donde estamos viendo cada vez más casos y efectivamente se está empezando ya a formar esta famosa cuarta ola de la que tanto se ha estado hablando. El presidente de dicho colegio, Alejandro Barra de Hernández, aclaró que por ahora es difícil predecir qué tan agresiva será esta ola. Explicó que dependerá de la variante que predominen los contagios, pues aunque ya existen casos de Omicron en México, Delta aún está presente. Esto depende de la variante que predomine. Delta se comportó realmente de una manera bastante agresiva, muchísimos casos muy graves y si en esta cuarta ola tuviéramos nuevamente muchos casos de Delta, si pudiera ser algo peligroso. Sin embargo, en caso de que sea Omicron la predominante, parece ser que los casos, los porcentajes de casos graves que presenta Omicron es muchísimo menor, se comporta más como una enfermedad leve, aunque sí más una enfermedad que deja secuelas a largo plazo. Entonces dependerá mucho de la variedad que predomine, cómo se comportará precisamente el tema de gravedad y por lo tanto de hospitalizaciones. Por lo tanto, sugirió algunas recomendaciones para evitar riesgos de contagios durante la celebración de Año Nuevo. Entonces lo que hay que hacer es recomendar a las personas que en dado caso de que sea necesario que se reúnan, pues que hay algunas medidas que hay que cumplir. Primero, pues buscar que los lugares sean lugares bien ventilados o preferentemente al aire libre, que las reuniones sean de menos de 20 personas, que todos estén completamente vacunados, o que si alguno de las personas en la reunión no estuviera vacunada, pues durante toda la reunión se usara completamente el cubrebocas. Martín Ramírez, RTV Más Noticias.